Bueno, yo pienso que con este convenio que hay entre Cristóbal y la Universidad va a beneficiar a que primero muchas personas van a tener al alcance las investigaciones que la Universidad realiza. Y aparte aquí nosotros como alumnos vamos a poder tener a la mano muchos libros que antes se dificultaban porque si simplemente con pasar por acá o venir a la Universidad uno se puede llevar un libro para una lectura ligera o simplemente poder conseguir con mayor facilidad los libros de la Universidad, no simplemente llegando acá sino pudiendo acceder en cualquier librería de Cristóbal. Y bueno, esto principalmente beneficia a ambos lados y pienso que ayudará también a nosotros como estudiantes y a muchas personas que quieran conocer más sobre la Universidad. Bueno, me parece una alianza muy importante la que ha hecho la Pacifico con Crisol porque vamos a tener acceso tanto a alumnos como a trabajadores a los descuentos y acceso a libros de tal importancia no solamente en este local de la Universidad sino en todos los locales de Crisol y de Perú. Gracias.